¡Bonito! ¡Se ve! ¡Sóquenle, compadre! ¡Sóquenle! ¡Hasta rayones ha sido! ¡Máganle! ¡Vámonos para el tanque, compadre! ¿Dónde estás? ¡Lejos de mí! ¡Oye, guía! ¡Oye! ¡Sóquenle! ¡Oye, guía! ¡Sustín! ¡Por qué sueñas! ¡Oye, guía! ¡Vivió, guía! ¡Vivió, guía! ¡Sóquenle! ¡Vámonos para el tanque, compadre! ¡Vanos para el tanque, compadre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!